A partir de ahora comienzo a grabar y continuamos con lo de ayer. Estoy con un puro monitor, así que si llega alguien y no lo veo, por favor me avisen. Codificar. Estábamos viendo Hatchin, por supuesto, y habíamos hablado de que... En Hatchin teníamos Hatchin abierto, que era este modelo, donde está el gran universo, del universo nosotros trabajamos con un pequeño subconjunto de claves del universo, y para eso vamos a ocupar una tabla pequeña, ya no el direccionamiento abierto donde teníamos un arreglo gigante, sino que en una tabla pequeña, y en cada celda de la tabla vamos a guardar punteros a listas enlazadas, simplemente enlazadas donde van a estar los datos que corresponden a esa celda. La posición de la celda representa el valor Hatchin de la clave. Por ejemplo, dijimos que como la tabla es pequeña, tienen que haber colisiones. Por ejemplo, aquí K5, K7 y K2 van a esta celda, y por tanto hay una colisión. ¿Y qué se hace? Se soluciona creando un nodo para cada uno de los datos, y enlazándolo entre sí. Eso es lo que habíamos visto ayer, y dijimos que íbamos a codificar hoy día con esta estructura. Teníamos la estructura NodeList, ¿cierto? Un tipo de autonodo, que va a tener solamente dos valores, el VAL y el NEXT para los nodes de la lista enlazada de cada celda. Y íbamos a usar la función de Hatch más típica que hay, que es módulo M. Para la tabla de tamaño M. Entonces yo quiero saber cuál es la posición que le corresponde a un valor K. Se calcula simplemente con K porcentaje M. Dijimos que M tenía que ser primo, dimos las características de por qué tenía que ser primo, y lejano ojalá a una potencia de 2. Así que eso hay estudio extenso de todo eso, bien teórico y bien entretenido, digo yo, pero tal vez no lo es tanto. Y también habían otros tipos de funciones de Hatch, pero íbamos a trabajar con esto. Entonces vamos a codificar, vamos a trabajar en los métodos Insert, Search, Remove, ¿ya? Entonces vamos a ir a nuestro código, ¿cierto? Aquí OpenHatch, vamos a abrir. Ok, este es un solo archivo, esto no es una clase, es solamente un archivo, no es el main. Para comenzar, dijimos que íbamos a recibir el M, es decir, el tamaño de la tabla, se lo íbamos a pedir al usuario, ¿ya? Ok, entonces, aquí tenemos los métodos que hay acá. Por ahora ComputeM, olvídelo, vamos a trabajar en el Insert, primeramente, Insert in T. Entonces, bueno, se leen los valores N y M, N es la cantidad de elementos aleatorios que vamos a generar, ¿ya? Entonces fíjense acá, estamos primiendo el valor M, que es el tamaño de la tabla, y creamos una tabla de largo M, un arreglo, ¿ya? Noten que este arreglo contiene nodo arterisco, contiene punteros, ¿ya? Por eso tiene acá este doble arterisco. ¿Y qué vamos a hacer? Obviamente, como al inicio la tabla está vacía, para que quede ordenado, vamos a poner nul en cada celda. T sub i igual a nul para todo i, desde cero hasta m menos un, ¿ya? Entonces, ahí está inicializada la tabla, vamos a crear valores aleatorios, ya entre cero y max menos uno, ahí está el valor, y lo vamos a insertar en la tabla y vamos a imprimir, ¿ya? Insert in T está vacío, está vacío, y vamos a probar esto. Noten que la diapositiva dice que Insert in T retórnala aquí donde se insertó, ¿ya? Y sabemos que la key es una posición de la tabla, tienen que retornar un valor entre cero y m menos uno, ¿ya? Por eso acá, mientras tanto, estamos retornando menos uno. ¿Dónde está? Incerente, aquí. Vamos a jalarlo de los primeros. Dejámoslo de los primeros. Ahí. Ok. Después vamos a probar lo siguiente. Entonces, probemos esto que está acá. Ahora vamos con un terminal. Compilemos. Hay varias advertencias. Punto slats. Open hatch. 20 elementos. Y el valor primo que vamos a probar por ahora, que sea el 11. ¿Ya? Bueno, obviamente no imprimí nada, porque la tabla está vacía. Pero era para ver que el código esté funcionando bien. Y es lo que tienen que hacer ustedes en cada evaluación. Lo primero es ver que el código esté bien, que está bien la estructura. De hecho, ustedes deberían, cuando programen, deberían hacer esto primero, siempre. Y poner todos los métodos que devuelvan un valor de cero, false, menos uno, no sé, el valor por defecto. Y trabajan con su código así. Cuando esto esté funcionando, van completando recién sus métodos. ¿Ya? Ya vamos a insert int. Noten que a mí me están enviando el valor val que yo quiero insertar en mi tabla hash t, que es de tamaño m. ¿Ya? Entonces, esta inserta un nodo con un valor val en la lista correspondiente a su clave. ¿Ya? Hay que calcular la clave. Lo inserta a la cabeza de la lista. Vamos a insertar por la izquierda. El método de inserción es más sencillo que hay. Y va a retornar el índice de t donde se insertó. Es decir, va a retornar el índice de t. Por tanto, lo primero que necesitamos siempre es el índice de t. ¿Ya? Y el índice de t. Aquí dijimos que era el valor porcentaje m. Eso es el índice de t. Y eso es lo que vamos a retornar. ¿Ya? Ahí estamos retornándole aquí, pero aún no lo hemos insertado. Bueno. Lo primero que necesitamos, como esta tabla guarda el puntero, ¿cierto? A lista de lazada. Necesitamos un nodo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el tipo de datos? Se llama nodo. Nodo contiene val y nex. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá nodo, que es el artarisco P. P es igual a new nodo. ¿Ya? Entonces tenemos un nuevo valor. Y a ese valor P, o new, si ustedes prefieren, o nuevo, a veces usamos. P-val. Vamos a guardar el valor que queremos guardar. Este es el dato que queremos guardar. ¿Ya? No vamos a guardar la key. La key no se guarda. Es un error frecuente al inicio cuando se estudia en hash, por si acaso. Guardamos el dato. Los datos que queremos es una estructura de datos. Por tanto, guarda los datos que el usuario está enviando. Y el usuario está enviando un valor val. Ahora, la key es algo que yo manejo internamente. Y se la voy a dar igual al usuario para que sepa dónde está su dato. ¿Ya? Pero guardamos este dato. ¿Cierto? Y lo que tenemos que hacer ahora es que... Este dato dijimos que va a quedar... A ver, veamos la imagen. Este dato va a quedar aquí al inicio. ¿Cierto? Vamos a estar por la izquierda. Por tanto, este dato, este nuevo dato va a tener que apuntar a lo que tiene la tabla en esa celda. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. P-next va a tener que apuntar a lo que hay en la tabla en esa celda. P-next. Puede que sea nulo. Al inicio va a ser nulo. No importa. Va... Next es nulo. No importa. Pero ahora actualizamos, por supuesto, la cabeza. Porque P-next ahora ya no es el valor que había antes, sino que ahora va a ser P. ¿Ok? Noten lo sencillo que es la inserción en una tabla de hatch. Prácticamente un par de líneas, nada más que eso. Porque se calcula la key, ¿cierto? Se crea el nuevo nodo. Se guarda la data en el nuevo nodo. ¿Y qué hacemos? Hacemos que este nuevo nodo apunte a lo que tiene la tabla en esa celda. Y ahora actualizamos esa celda con este nuevo valor. Y eso es todo. Eso es todo. La inserción. Y esto se hace sencillo porque ya hemos trabajado con listas enlazadas. ¿Ya? Entonces... Y con punteros. Entonces... Y es bueno esto porque al final del curso podemos ver que es bastante sencilla la programación con esto una vez que se ha entendido lo que es listas enlazadas y punteros. ¿Ya? Entonces vamos a probar esto. Vamos a ver el remake. Y probamos. Y noten nuestra tabla de hatching. Tenemos que... Bueno, la celda T2 no quedó con datos. Pero a medida que vamos agrandando... Se van incorporando nuevos datos va siendo mejor. Probemos con otros datos. Miren. Vamos a agrandar esto. A ver. Vamos a probar con... Vamos a ingresar 50 elementos. Y vamos a dar un M no tan bueno. Por ejemplo, 8. A ver qué pasa. 8. Miren. Una lista enlazada quedó mucho más grande que otra. ¿Ya? Si esto lo hago aún más grande, debía de verse peor todavía. Por ejemplo... 100 datos. Bueno. Acá cuando las cosas son muy pequeñas no se ve tanto. Pero... Por ejemplo... Ahora probemos con un valor. Con un valor primo. Por ejemplo, un 17. Y tenemos que ahora mucho todo mucho más uniforme. O más pequeño inclusive. El 13. O el mismo 11. Entonces... Podemos ver que los elementos están relativamente... Distribuidos uniformemente. Si se entendió bien. Distribuidos uniformemente a lo largo de toda la tabla. Por ejemplo, la primera celda tiene 4 nodos. La segunda tiene 2 y así. La que más tiene es esta. Que tiene 3, 6, 7 nodos. Esta es la que más tiene. Por tanto, si ustedes se fijan. Si yo quiero buscar algo acá. No tengo que recorrer tanto. El largo de esta lista. ¿Ya? Por supuesto, esto depende de los requerimientos de software también. Y del sistema que ustedes puedan solicitar. Por ejemplo... Mientras mayor sea su tabla T. Mientras más grande sea su tabla T. Mejor va a ser la tabla de Hatchen. ¿Cierto? Van a tener menos colisiones. Si encuentran un buen número primo. Lejano de una potencia de 2. Va a ser mucho mejor. ¿Ya? Pero esta es la inserción. Noten que esto tiene que aceptar inclusive claves duplicadas. Miren, el 2,86. Lo que no puede ocurrir es que hay un 2,86 aquí. Y un 2,86 por acá, por ejemplo. Eso no... Eso estaría malo. Un mismo valor. A una misma Ki. Siempre tiene que llegar... Perdón. A un mismo valor de inserción o de búsqueda. Siempre tiene que ir a parar a la misma Ki. Que es la misma celda. ¿Ya? Eso tiene que ser siempre así. ¿Ya? Pero yo quiero que nuevamente insisto. Que vean esto. Que realmente esta estructura es muy, muy eficiente. ¿Ya? Ok. Vamos a seguir trabajando. Acá. Ahora vamos a codificar. Vamos a codificar el remove y el search. Vamos a buscar ahora. Y vamos a trabajar en la eliminación. ¿Ok? Partamos con remove. ¿Ya? Que... A ver. ¿Qué tenemos acá en nuestro código? Veamos. Tenemos... Ah, estamos probando. Bueno, la inserción. Y ahí vamos a testear la búsqueda. Trabajamos con la búsqueda en cons. ¿Ya? Ya. La búsqueda de search. ¿Qué es lo que hace? Genera un valor aleatorio. Y lo mando a buscar en este método. Me va a devolver, en este J, la posición de la celda en donde está. Si es que lo encuentra. Y si no lo encuentra, va a devolver un menos uno. ¿Ya? Por eso acá pregunta. Si es distinto a menos uno, quiere decir que la búsqueda tuvo éxito. Y me tiene que devolver la celda donde está. ¿Ya? En la posición donde está en T. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer mi búsqueda. Entonces, este search... Que lo tenemos... ¿Dónde está? Print, remove, insert... No lo tengo por eso. Ah, no, aquí está. Aquí está el search. Ya. Entonces, nuevamente, para buscar, necesito yo la clave. ¿Cierto? La clave. Necesito la clave. Y lo que vamos a hacer es preguntar. ¿Cierto? Si esta celda primero. Si T de aquí. ¿Cierto? Si es igual a... O de distinto mejor. Mejor si es igual. Si es igual a null PTR. Si es igual a null PTR. Vamos a retornar menos uno. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Cierto? Entonces, ya sabemos que no hay ningún dato en esta celda. Ahora. Si la tabla tiene datos, entonces vamos a usar nuevamente una cilidad. Igual que acá. Un nodo P. Y vamos a decir que va a ser T de aquí. ¿Ya? El nodo que está al inicio. Y vamos a preguntar. ¿Ya? Vamos a hacer un while, por ejemplo. Mientras P. ¿Cierto? Sea de distinto de null PTR. ¿Cierto? Y a su vez T-Key. ¿Cierto? Sea distinto de la key que estoy buscando. Perdón. Del... No aquí. T-Val. Yo estoy buscando el valor. Sea distinto del valor que estoy buscando. ¿Me equivoqué? Porque estoy en otro método. Este no me dice nada. ¿Dónde está insert? SIRS. Aquí está SIRS. Vamos a buscarlo ahí arriba. Vamos a buscarlo acá arriba. Ok. Nuevamente. Tenemos la key. Preguntamos si hay datos en esta celda. Si no lo hay, retornamos a menos uno. Y si no, entramos acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a avanzar mientras no lo encontremos. ¿Cierto? Y ahora vamos a preguntar por lo siguiente. Si... Miren lo que vamos a hacer. Si P es distinto de NULL-PTR. ¿Qué pasa si P es distinto de NULL-PTR? ¿Quiere decir que lo encontró o no lo encontró? ¿Qué creen ustedes? Si me están poniendo atención, chicos. ¿Lo encontró? Claro. ¿Por qué lo habría encontrado? A ver. ¿Cuál sería el motivo? Porque si era igual al NULL-PTR, significa que llegó al final sin encontrarlo. Muy bien. Muy bien. ¿Cierto? Claro. Porque miren mi condición del Y. Vamos a seguir iterando mientras el nodo no sea nulo. Y mientras el valor no sea el que busco. Por tanto, tiene que salir por una de estas dos condiciones. Una de las dos. No puede ser por una distinta. O por ambas. ¿Ya? Pero si sale por esta, quiere decir que esto no es nulo. Y si no es nulo, quiere decir que lo encontró. Y vamos a retornar. Retornar la key donde está. ¿Ya? Y si no, miren, esto ya no es necesario, estoy viendo. Esto ya no es necesario. Si no, vamos a retornar el menú 1 al final. ¿Ya? Ya. Analizámoslo de nuevo. Tenémosle aquí. Y vamos a hacer que P sea el nodo que está en la tabla. El que está en la cabeza. Y aquí estamos preguntando si es distinto o nulo. Por eso nuestro código no se va a caer. Porque cuando yo tengo un and, pregunta de izquierda a derecha. Para que lo sepan. Si yo he puesto esto al revés, miren, si yo pongo esto a la izquierda, si yo pongo, primero pregunto por el valor, y después pregunto si es distinto o nulo, eso se va a caer cuando P sea nulo. Porque va a tratar de validar esto primero, pero P es nulo. Y se les va a caer. ¿Ya? Tiene que ser al revés. Así tiene que ser. ¿Ya? Por tanto, va a entrar de izquierda a derecha, y va a validar P distinto o nulo. Entonces recién pregunto si es el valor que busco. Si es distinto al valor que busco, sigo avanzando. Y así avanzo, avanzo. Hasta que se salga por una de las dos condiciones. Pregunto si P es distinto o nulo, que es decir que lo encontré, y retorno aquí. Y si no, retornamos menos uno. ¿Ya? Entonces, así testeamos la búsqueda. Acá estamos testeando con n medio valores. Vamos a testear solamente 10 datos. ¿Ya? Solamente 10 datos. 10 valores aleatorios los vamos a buscar. Vamos a darle un make. Vamos a limpiar. Vamos a crear un poco menos. Vamos a crear 30 solamente. Y le vamos a darle el valor 7 como prima. ¿Qué nos da? Aquí está nuestra tabla Hatch. ¿Ya? De 0 a 6. Y están los datos que están aquí. ¿Ya? Noten que estamos buscando, por ejemplo, el 29 dice, no lo encontró ninguno de esto que está acá. El único que encontró es el 267 y en la posición 1. Y ahí está. ¿Ya? ¿Por qué no encontró tanto? Porque nuestro valor aleatorio es muy grande. Entonces, si lo achicamos, por ejemplo, por ejemplo, pongámosle entre 80 nomás. De 0 a 80. No mucho. No, de 50. De 0 a 50. Compilamos de nuevo. Y ahora vamos a aceptar con 11 mejor. Vamos a aceptar 40 datos. ¿Ya? Miren lo que pasa. Ahora encontró muchos más porque los números son más pequeños. ¿Ya? El 29, 23, 21. Por ejemplo, aquí en la posición 10 encontró el 21. Ahí está. El 21 no puede estar en ninguna otra parte. ¿Cierto? Los repetidos tienen que estar en la misma celda. ¿Ya? Y acá hay unos que no encontró. Pues 34 no está en ninguna parte. 37 tampoco. No lo veo en ninguna parte acá. Y así. Y el 15 no encontró en la posición 4. Es decir, ahí está el 15. Ya. Noten que estos datos no están ordenados. ¿Ya? Pero un buen ejercicio, si han entendido bien esto, es hacer esto que hemos hecho, la búsqueda de la inserción, la inserción pero ahora que la lista enlazada esté ordenada ascendentemente. ¿Ya? Y eso cosa la hemos hecho ya. Entonces, de veces se hace fácil poder hacer ese ejercicio. Que la lista enlazada esté ordenada ascendentemente. Y así, cuando recorran de izquierda a derecha, en el Y que estábamos haciendo acá, en este Y ya no vamos a llegar hasta el final, sino que vamos a llegar hasta que lo encontramos o hasta que nos pasamos del valor, porque como está ascendente, no podemos detener la búsqueda cuando nos pasamos. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora vamos a hacer el que nos falta, que es el remove. ¿Ya? Y este, este, el de los 13, un poquito más extenso, pero ni siquiera tanto. Hay que ponerse en algunos casos. ¿Y qué estamos haciendo? Vamos a eliminar nuevamente, vamos a probar Conteutatus y vamos a generar palabra aleatorio y vamos a invocar remove. ¿Ya? Remove, ¿qué es lo que tiene que hacer? Remove, ¿dónde está? Compute remove. Lo vamos a dejar arriba. Aquí está remove. Remove lo que hace, si lo encuentra, retorna la key de donde fue eliminado. ¿Cierto? La key, recuerden que es la celda de la tabla. Y si no lo encuentra, retorna menos uno. ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a hacer. Y aquí pregunta si lo retornado distinto menos uno, quiere decir que lo eliminó. Y miren lo que está haciendo este algoritmo acá. Está generando otro valor aleatorio y está imprimiendo. Se eliminó el primero, ese val de ahí se elimina desde T, desde esa posición, y ahora se inserta el val dos. ¿Ya? Y estamos insertando val dos en T. ¿Ya? Ahí está imprimiendo en qué celda lo ingresó. ¿Es para qué? Para que no nos quede el hatching vacío. Elimino e inserto. Elimino e inserto. Ok. Eso estamos haciendo. Y si no lo elimina, imprimo un mensaje que no existe. Bien. Entonces, para remove, lo primero, es siempre un copy-pade de esto, es la clave. Esto es la clave. Esta es la celda donde debiese estar este valor. Vamos a eliminar el primero que encontremos. Recuerden que pueden haber repetidos y no están consecutivos necesariamente. Por ejemplo, aquí, el 22 y el 11 están repetidos y no están juntos los 11 y los 22. ¿Ya? O sea, vamos a eliminar el primero que encontremos. ¿Ya? Vamos a poner aquí el primero que encuentro. El primero que encuentro. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a validar es si hay datos en la tabla. Si tdq, ¿cierto? Es igual a null ptr. No tenemos nada que buscar. Vamos a retornar menos 1. ¿Ya? Entonces, la tabla está vacía. Retornamos menos 1. ¿Cierto? Después hacemos un proceso parecido que hicimos en la búsqueda, ¿cierto? Tenemos que tener un nodo auxiliar. Un copy-pade de esto. p es igual a tx. Aquí tenemos la lista enlazada en p. Ahora tenemos que buscar la lista enlazada simplemente y eliminar en una lista enlazada. ¿Ya? Entonces, recuerden que en una lista enlazada tenemos dos casos de eliminación. Uno, cuando el dato que yo quiero eliminar está en la cabeza de la lista. ¿Ya? Porque ahí la cabeza de la lista cambia. Y el otro caso es cuando el dato que quiero eliminar está en medio de la lista o al final. Y eso no tiene mucha importancia porque no va a cambiar la cabeza de la lista. Entonces, lo primero que vamos a preguntar es si p-val, ¿cierto? La cabeza de la lista es igual al valor que yo quiero eliminar. ¿Ya? Si es igual al valor que yo quiero eliminar, aquí hay que hacer una eliminación de esto que está aquí. ¿Ya? Recuerden que cuando eliminamos tenemos que dejar obviamente los punteros ordenados. Por tanto, hay que hacer lo siguiente. Hay que, por ejemplo, si yo quiero eliminar este x que está aquí, está apuntando ahí, este está apuntando a z. Si yo quiero eliminar x, lo que tengo que hacer es que, primero, es que x apunte a z. ¿Ya? Hacer que x apunte a z. Perdón. Si quiero eliminar el primero que está aquí, lo que tengo que hacer es que la cabeza de la lista ahora no sea x, sino que sea y. Y después eliminar x. Eso es lo que tengo que hacer. Primero, que la cabeza de la lista sea y. Entonces, hacemos lo siguiente. t-key. Ya no va a ser el primero, ya no va a ser p, sino que va a ser p-next. ¿Ya? Si este es p, dejámoslo así, entonces este es p-next. Y si hay un solo dato, p-next va a ser nulo. Y listo. ¿Ya? Pero eso es lo primero. Es dejar bien ordenado el puntero. Y ahora me falta la instrucción de lib. Esto es importante. de lib, ¿cierto? p. Porque p es el que quiero eliminar, ¿cierto? Que está en la cabeza de la lista. Y ahí está el primer caso listo. ¿Ya? Lo podemos documentar acá. Podemos poner acá, por ejemplo, el valor está en la cabeza de la lista. ¿Ya? El valor está en la cabeza de la lista. ¿Ya? Si no, else, vamos a verificar el otro caso. ¿Ya? El otro caso es que el dato puede estar al intermedio de la lista o al final. ¿Ya? Entonces, necesitamos nuevamente un while para ir recorriendo, ¿cierto? Vamos a preguntar si el siguiente es distinto de null, p-next es distinto de null, null ptr, null ptr, ¿ya? Noten que yo puedo preguntar por p-next. Esto es algo que tienen que tener mucho cuidado siempre. Cuando ustedes hacen p-next, tienen que estar seguro de que p-next, perdón, de que p no sea nulo. Porque si p es nulo, p-next no existe, se va a caer el programa. ¿Ya? Acá, ¿estoy seguro que p distinto es nulo? Por supuesto, porque si p hubiese sido nulo, hubiese caído acá y hubiese retornado. ¿Ya? No entró en este if, sino que viene acá, viene al while. Yo sé que p no es nulo, porque p-next si fuera nulo, hubiese retornado acá al menos o. ¿Ya? Entonces, yo tengo la seguridad que p-next no es nulo, entonces puedo preguntar por el siguiente. Pregunto, ¿tienes un nodo a la derecha y ese nodo, el valor que hay en ese nodo, es distinto del que deseas eliminar? Entonces, avanza tu p. p es igual p-next. ¿Ya? Y eso. Y vamos a avanzar nuestro p, ¿cierto? Ahora, y nuevamente vamos a preguntar por qué condición salió. Vamos a preguntar por esta, igual que en el CIRS, como lo hicimos hacia adelante. Si salió por esta condición, quiere decir que lo encontró. ¿Ya? Si salió por esa condición, quiere decir que lo encontró, entonces tenemos que eliminarlo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a documentar. Debemos eliminar, eliminar, pay-on-next. ¿Ya? Pay-on-next. Ese es el dato que quiero eliminar. ¿Ya? Acá no es val, perdón. Es next. Ahí sí. Claro, estoy preguntando por el nodo que viene a la derecha. Así que está a la derecha el distinto nulo y el valor que hay ahí es distinto a val, hay que avanzarlo. ¿Ya? Ahí sí. Claro, ahí está bien. Ya. Entonces, para eliminar esto necesito un nodo auxiliar ahora, porque como estoy en el medio de la lista, necesito redireccionar los punteros. Vamos a usar nodo arterisco Q, ¿cierto? Es igual al que quiero eliminar que es p-next. Ese es el que deseo eliminar. ¿Ya? Ahora tengo que hacer que los punteros apunten correctamente, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Que ahora el siguiente de p, es decir, p-next, ya no sea Q, sino que sea q-next. ¿Ya? Yo sé que q no es nulo, ¿cierto? q no es nulo, porque acá preguntamos el siguiente, que es q, ¿ya? Porque acá tenemos q, ¿es distinto nulo? Aquí está preguntando. ¿Es distinto nulo? Sí. Salió por esa condición, por esta de acá, salió por esta condición, quiere decir que esto es distinto nulo, entonces sé que el siguiente es distinto nulo, y el siguiente del siguiente puede que sea nulo, puede que no. Esto es q-next, ese es el siguiente del siguiente. Entonces, este puede que sea nulo, pero no me interesa, porque yo, si estaba apuntando a nulo, entonces ahora yo voy a apuntar a nulo. Así de simple. ¿Ya? Y me falta eliminar, delete q, ¿cierto? Eliminar q. ¿Bien? Entonces, como hemos hecho eso, y ahora tenemos que retornar, por supuesto, return, retornar la key, ¿ya? Retornarla aquí. Eso. Retornarla aquí. A ver, una cosa acá. Acá, tuvimos éxito, y cuando sale del if, va a retornar menos uno. A ver, vamos a cambiar esto. Vamos a retornarla aquí mejor, al final, cuando hay un éxito, ¿ya? Y acá, si caemos en el else, eso, ahí está mejor. Vamos a retornar menos uno. ¿Bien? Ya. Si el siguiente es nulo, quiere decir que va a entrar en el else. Y como el siguiente era nulo, no lo encontró, y va a retornar menos uno. ¿Ya? Y si no, quiere decir que entró en este if, y eliminó q, y cuando salga, va a retornarla aquí. ¿Ya? Y esa es la eliminación. Pues muy parecido a cuando eliminamos listas lazadas. De hecho, es lo mismo. Es lo mismo. Solamente hay que tener claro que el contexto de la cabeza de la lista está en take-on-key. ¿Ya? Probémoslo. Probémos esto que está acá. Make. Esperamos ahora. A ver. Acá están las tests. Y aquí está la eliminación. Estamos probando con el 13. Fue el primero que generamos. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra tabla hash que está aquí. ¿Cierto? ¿Ya? Y el 13 dice que fue eliminado desde T2. Ahí está. Ahí está. Ahí está en T2. Entonces, T2, ahora, fíjense acá abajo, que ya no tiene el 13. Ahí tenía el 13. T2. ¿Cierto? Ahí tenía el 13. Y ahora T2 acá no lo tiene. ¿Ya? Tenemos esta tabla de hash ahora. ¿Ya? Y además insertó el 26. Y lo insertó en T4. Ahí hay, ahora hay 326. Porque T4 tenía 226 acá. Y ahora tiene 326. ¿Ya? Y ahora probó con el 41. Dice que no existe. Y después generó el 30. Y lo eliminó desde T8. 30. Aquí está T8. Ahí está el 30 en T8. Y además inserta el 6 en T6. Entonces ahora diría en que es 226. Y aquí vemos acá abajo que en 6 están los 26. ¿Ya? Y que en T8 ya no está el 30. T8 ya no tiene el 30. ¿Ya? Entonces pueden ver que ese era nuestro test. Y así sucesivamente vamos a ver que se ponen todos los casos. Quiero ver el caso cuando elimina el primer nodo. A ver. El primer nodo. Por ejemplo el 11, el 23, el 2, el 36, el 26. A ver. El 23 de T1. Ahí está. Acá está. El 23 está a la cabeza de la lista. ¿Ya? El 23 lo elimina desde T1. Entonces T1. Ahora queda con triple 12. Tenía 212. Y ahora queda con 3. ¿Por qué? Porque también creó un 12 acá. Y no inserta en T1. ¿Se acuerdan? Ahí están todos los casos cubiertos. Y esto es, en promedio, es orden constante. Y eso es muy bueno. Es muy bueno, por supuesto. ¿Ya? Porque las listas son pequeñas. Obviamente, si ustedes van a aceptar millones y millones de datos con una tabla muy pequeña, no van a poder hacer algo muy eficiente. La tabla tiene que ser igual de un tamaño, algo proporcional a lo que es la cantidad de datos que van a almacenar. Ya sé yo, un 5% de N. M debería ser algo así como de, supongo yo, como de un 5% de N. Para que sea algo bueno. Si es más chico que eso, M, entonces las listas van a quedar muy grandes. Porque aunque la función de hash sea muy buena, igual van a haber muchas colisiones. ¿Ya? Porque hay muy pocas celdas y muchos datos. Ok. Esto es lo que es hash en abierto. Y esto es lo que a mí me interesa. Que ustedes sepan bien para evaluar en el próximo control. ¿Ya? Esto es hash en abierto. Y esto es como lo más importante. Después pueden, si les ha gustado esto, ustedes pueden profundizar mucho más. Vamos a ver un poco más ahora de hash en universal. Y van a quedar como ejercicio algunas cosas. Si lo han entendido, va a ser muy fácil. Eso. Díganme, chicos. No han hecho ninguna pregunta. Si tienen alguna duda con lo que hemos estado viendo. Por favor. Por mi parte no tengo duda. Muy bien. Voy bien. Ok. Yo tampoco entendí casi todo lo que explicó hoy día. Perfecto. ¿Cómo que hoy día no más? Es decir que el otro día no me entendió. No puede ser. Bueno. No. Por ejemplo, la de ayer. Quizás no entendí todo. Pero tengo que ver la clase. De nuevo. Bueno. Ya. Entonces. Bueno. Acá. Hay un método que se llama compute M. Porque recuerden que en lo que acabamos de hacer. Estamos leyendo M como argumento. M lo estamos leyendo como argumento. Pero quizás el usuario no sabe cuál es el mejor M. Y ustedes mejor deberían proveer un método que se llama compute M. Y ustedes le invocan al inicio. Y este le retorna un número primo adecuado. Para. Para todas las rachas. Ya. Entonces para esto. El usuario lo que le va a indicar. Es más o menos el largo que él espera de la lista enlazada. Por ejemplo. Yo quiero que mi lista enlazada tenga un promedio 5 nodos. No más que eso. Entonces. Teniendo N. Y teniendo C. Es fácil calcular el valor de M. Ya. Necesitan una función para el número primo. Y necesitan calcular como la proporción. El tamaño del universo. ¿Cierto? Partido por C. Ya. Entonces. Tratemos de hacer esto que está aquí. Y con esto cerramos esto. Y lo que viene es fachín universal. Lo vamos a ver rapidito. A ver. Acá está el método compute M. Bueno. Acá. Lo vamos a dejar. Vamos a dejar. Una parte hecha y la otra parte tarea. Vamos a. Recuerden que esto tiene que devolver M. Dice. Deseamos encontrar el primer primo tal que U partido por M más K sea igual a C. U partido por M más K. Y acá. No. Acá no tiene sentido. ¿Cierto? Es U partido por M es igual a C. Ahí sí. Ya. Ya sé por qué le puse M más K. Porque no sé. Porque obviamente. Claro. Porque si M es primo. Entonces U partido por M nunca me va a darme uno entero. Por eso le pusimos K. ¿Ya? Entonces. Lo que tenemos que hacer acá. Es hacer algo así como un int. ¿Cierto? Primero. M va a ser igual a U partido por C. ¿Ya? U partido por C. Entonces. Ahora vamos a ir preguntando. Ir buscando. ¿Cierto? Esto va a ser bastante sencillo. Mientras. Por ejemplo. Una función. Ustedes que. Crean una función que se llama. Es primo. Es primo. M. Que retone. Through o for. False. Verdad o falso. Mientras esa función sea false. Entonces lo que van a hacer ustedes. Van a ser. M más más. O M menos menos. ¿Ya? Hasta encontrar un número primo. Y ese es el que retorna. ¿Ya? Return. M. Y listo. Por tanto. Aquí les queda de tarea. Hacer esa función. ¿Ya? Acá la ponemos por ejemplo. Bull. Bull. Es primo. Y acá tiene un int. M. Entonces. Por ahora. Vamos a retornar through. Pero. Eso hay que arreglarlo. ¿Ya? Ustedes saben calcular un número primo. ¿Ya? Entonces. Eso. Y eso sería todo con esto acá. Por tanto. Ahora. Al inicio. Ya no leemos. M y N. Sino que leemos. N. N y M. Leemos. N y C. Entonces. Tenemos que. Un valor C. Que está ahí. C va a ser igual a esto. Perdón. C va a ser igual a esto. Y ahora. El M. Va a ser igual a. Compute. M. Y ahí le damos. Le damos. ¿Cómo se llama? Le damos el N. Que es el tamaño del universo. Y le damos. Nuestro C. Y eso. Y eso es todo lo que cambia en el código. Eso es todo lo que cambia en el código. Porque ahora ya nosotros. Ya no. No le estamos pidiendo al usuario. Que nos dé el M. Sino que le estamos pidiendo al usuario. Cuántas colisiones. Tú puedes. Quieres soportar. Entonces. Ah ya. C colisiones. Entonces. Con C colisiones. Yo calculo el M. Con este método. Que está aquí. ¿Ya? Eso en el fondo. Eso en el fondo. Y. No es nada más que eso. Ahora le damos. Make. Yo quiero por ejemplo. Cinco colisiones. Y se me cayó ahí. Ah. ¿Por qué? Porque el número primo. Bueno. Las funciones primo. También no. No está lista. Entonces hay que hacer las funciones primas. ¿Dónde está? Hay que hacer las funciones primas. ¿Cierto? Entonces. Eso es una cosa. Bueno. Bueno. Este. Le va a quedar. Tarea. Porque quiero terminar un poquito. Explicándole un poco lo que es Hatch en universal. Ya. No voy a entrar en la evaluación. Pero sí lo voy a explicar. ¿Ya? Ustedes completan esto después. ¿Ya? Hatch en universal. Se refiere a cuando tenemos. Por ejemplo. Queremos crear. Una función de Hatch. Que no sea tan vulnerable. Tan vulnerable. La función de Hatch va a venir de una familia de funciones Hatch. Es decir. Hay disponibles muchas funciones de Hatch. Y ustedes tienen que tomar una de ellas de forma aleatoria. ¿Ya? A eso se refiere con esto. ¿Por qué? Porque. Hay un método que se llama. El peor adversario. El peor adversario puede tomar un muy mal conjunto de keys a insertar. De tal manera. Que todas las inserciones vayan a la misma celda. ¿Ya? Entonces. El método de la división. No tiene un soporte. Para evitar ese tipo de vulneraciones. ¿Ya? Porque puede que. Ustedes estén programando esto en un sistema. Y después va a venir un hacker. Y va a decir. Ah. Tiene una función de Hatch clásica. Entonces yo le voy a tirar de aquí. 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 Y para qué. Para hacer que su sistema colapse. Su algoritmo. No falle. Porque va a tirar todas las inserciones a la misma celda. Entonces. La idea. Es que. Cada vez que usted ejecute el código. Y por toda la ejecución del código. Mantenga. Una función de Hatch. Pero que sea aleatoria. ¿Ya? Aquí hay una cosa. Por ejemplo. Si U es el universo de aquí. Y H es un conjunto finito de funciones Hatch. H es el conjunto de funciones Hatch. Que mapean desde U hasta M. ¿Cierto? Como lo hemos hecho. Vamos a decir que H es universal. Si para todo par de valores en un universo. Que sean distintos. ¿Cierto? Entonces. La cantidad de colisiones que hay acá. Está diciendo. Tal que HDI. Que sea igual a HDI. Sea igual a la proporción. En la cantidad de funciones de HDI por M. ¿Ya? Es como decir que. Va a minimizar las colisiones. Va a minimizar las colisiones. A tal punto de que. Va a distribuir. Si yo tomo. Una función de Hatch. Puede que una función de Hatch no sea muy buena. Pero puede que las demás todas lo sean. Y como estoy tomando una función de Hatch de forma aleatoria. Entonces. En promedio. Va. Se van a minimizar las colisiones. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Aquí. Por tanto si H. Si mi función de Hatch. Yo la elijo uniformemente. Dentro de este conjunto H. Entonces. Voy a tener. Una cantidad de colisiones. Que es óptima para el problema. ¿Ya? La probabilidad de que haya colisión. Es 1 sobre M. ¿Ya? Bueno. Acá hay unos teoremas. Dado el conjunto de funciones Hatch. Dice que para todo su conjunto S. De un universo. Que sea de tamaño N. Y para todo valor X en el universo. Vamos a tomar H. Desde el conjunto H. De forma aleatoria. Tenemos que la esperanza. Que el número de colisiones. Entre X y otros elementos. Es a lo más N partido por M. ¿Ya? Es lo mismo que está acá. Pero ahora lo está generalizando. Para un conjunto. Ya. Está descrito de otra forma. Y. Y esto es lo que no importa a nosotros. Este color haría. Yo me conformo con que. Me crean esto por ahora. Y después pueden profundizar en esto. Si ustedes quieren. Dado un conjunto de funciones Hatch universal. H. ¿Ya? Sobre una tabla T. Que mantiene listas lazadas para colisiones. Como lo hemos hecho recién. Aquí dice. Cualquier secuencia. L. De operaciones. ¿Ya? Una secuencia de operaciones. Search. Delete. Sobre M. Elementos. En T. Usando un H. Elegir aleatoriamente. Desde el conjunto H. El tiempo esperado. Para las L operaciones. Es orden L. Quita de L. ¿Ya? Está diciendo que. Es constante en cada una de las operaciones. Que es lo que queremos nosotros. Entonces. Hatch universal. Es. Hacer lo que hicimos recién nosotros. Hatching. Abierto. Por ejemplo. En este caso. Pero asegurándonos. Que nuestra función de Hatch. Sea buena. Porque la estamos tomando. De forma aleatoria. De un montón de funciones Hatch. Que puede que algunas no sean muy buenas. Pero otras no son muy buenas. Entonces. En promedio. Va a ser constante igual. Ya. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces. Para crear una familia de funciones Hatch. Ahí. Ahí está esto que está acá. Dado un M. Ahora. El M no es primo necesariamente. Como largo de la tabla. Tenemos otro primo. Un Rho. Que es mayor que M. Tiene que ser mayor que M. Porque tiene que ser lo suficientemente grande. Como para que toda posible clave. Este en el rango 0 Rho menos 1. Mayor que M. Y vamos a tener. Aquí vamos a generar. Dos enteros aleatorios. A. Que va a ser un número natural. Entre 1 Rho menos 1. Y B. Va a ser. Un número entero. Entre 0. Y Rho menos 1. Ya. Y con estos dos valores. Vamos a formar. Esta función de Hatch. Como fueron tomados aleatoriamente. Esta función de Hatch. Va a ser aleatoria. A por K. Más B. Módulo Rho. Módulo Rho. Perdón. Y un módulo M. Ya. Entonces así se calcula la clave. Entonces pueden ver ustedes. Inmediatamente. Que teniendo A. Y teniendo B. Que ustedes lo crean al inicio del código. Y después se crean un método. Para que calcule esto. Y el único cambio. Que hay que hacer. Con respecto a todo lo que codificamos. Es cuando ustedes. Forman la key. Ya no va a ser. K. Porcentaje M. Sino que va a ser. Esto que está aquí. Esta fórmula. Va a ser. K por A más B. Porcentaje Rho. Y todo eso. Porcentaje M. ¿Ya? Y ese es el único cambio. Que hay que hacer. Y eso va a asegurar. Que su método. No sea tan vulnerable. Como en el caso. Que estábamos viendo recién. ¿Ya? Esto es en cuanto a teoría. ¿Ya? Por ejemplo aquí. Si M6. Y Rho 17. El valor de acá. Para H3. 4 de 8. ¿Cuál sería? Es lo que está acá. Es 3 por 8 más 4. ¿Cierto? Módulo 17. Módulo 6. Y eso me tiene que dar 5. ¿Ya? Eso. Y por tanto. Los métodos que teníamos antes. Ahora se complementan. Porque vamos a tener un método que se llama. Key Unit Hatch. ¿Ya? Key Unit Hatch. Que lo que va a hacer. Es. Falcular el Hatch en universal. Por tanto. El único cambio. Repito acá. En Hatch. Acá. Ahora hay un método que se llama. Este. No. Este no es. Este es Hatch. Acá está. Hatch en universal. Que lo tienen ustedes los códigos. Están los métodos. ¿Ya? Que hay que completar. Por supuesto. Pero acá. Este método. Key Unit Hatch. Que está aquí. Tiene que retornar el valor Hatch. Para. Dado un valor. ¿Ya? Y aquí tenemos. A y B. Y Rho y M. Noten que. Rho. Lo recibimos. Con Rho y M. Se reciben como argumento. A y B. Se generan de forma aleatoria. ¿Ya? Lo demás sigue todo igual. Pero ahora cada vez que queramos saber la clave. Tenemos que invocar este valor. Tenemos que retornar. Como decía la diapositiva. Ya no. Perdón. Ya no menos uno. Tenemos que retornar. Decía acá. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. A. K. A. K más B. Módulo Rho y módulo M. Entonces. Retornamos nosotros. A por K. ¿Cierto? Más B. ¿Cierto? Eso. Módulo Rho. Y todo esto. Módulo M. ¿Ya? Y eso. Y ese es mi key. Ahora ya cuando calculo. Por ejemplo. En el search. Voy a tener int. Key. Es igual a. Y llamo a esta función. Le paso. Le paso A. Le paso B. Le paso. Rho. Acá está B. Acá se llama P. Aquí se llama Rho. Le paso Rho. Le paso M. Y le paso mi valor. Val. Y después continúan haciendo. Lo mismo que hicimos en delante. El código no cambia. Lo único que cambia. Es como tengo la key. Cada vez que quiero obtener la key. Tengo que llamar a este método. Y ahí está ese método. Que tiene una sola línea. Que hace el cálculo. Que le dijimos en delante. Por lo tanto. Como tarea. Ustedes. Para que. Vean si entendieron bien. Hatching. Pueden ahora hacer. Hatching universal. Porque ya tienen el método para la key. Y tiene que completar. Cada uno que están acá. Es prácticamente un copy paste. De lo que hicimos recién. Prácticamente un copy paste. Lo que cambia. Es como se tiene la key. Bien. Eso chicos. Esto es como. Como teoría no. Ya. Porque no voy a evaluar. Hatching universal. Pero si se va a evaluar. Hatching abierto. Que es lo que vimos en detalle. Hoy día. Y desde ayer hoy día. Ya. Bueno. Direccionamiento directo. También se puede preguntar en el control. Ya. Tienen que tener claro eso también. Y eso. Hasta aquí la materia. He sacado la materia del curso. Y espero que. No sé. Miren. Espero que. Ojalá. Ustedes. Comiencen a apasionarse un poquito más por estas cosas. Porque. Yo tengo una teoría de que. Alguien no puede ser bueno en algo que no le gusta. Yo creo que en cualquier cosa. Entonces. Si ustedes son de programación. De ciencias de la ingeniería. Tienen que ser buenos en estas cosas. Estructura de datos y algoritmos. Es como. Algo fundamental. En el censo de la ingeniería. Así que. Ojalá les empiece a gustar más. Y empiecen a profundizar un poquito más de esto. Y así. Los cursos que vienen más adelante. También los disfruten mucho más. Ya. Esos chicos. Alguna duda. Alguna consulta. Recuerden que el próximo jueves. Tienen clases con Jorge. Y nos estaríamos viendo para la próxima evaluación. Ya. Se conectan por favor. Les mando un reportatorio por si tú por si acaso. ¿Alguna duda? Por mi parte no. Por mi parte no un poco. Ya. Bien. Qué bueno. Porque son muy inteligentes. Así que me alegra mucho. Y lo digo en serio. Ya chicos. Tengan un buen fin de semana. Que ya les bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana. Chau chau. Chau profe. Chau profe.